Tengo 33 años, tengo cinco hijos, estoy separada con mi marido y de empleada trabajaba antes. Normal, siempre en el campo estamos trabajando con tierra y es para mí normal. Me van a contratar ya esa, querida. Bien duras, ¿no, Valeria? Así trabajamos. Hola, ¿cómo están? Mando saludos a todas las mujeres de todo el mundo. Gracias.